su horario. Hoy día les ruego concentración, porque aparentemente, el día de hoy, va a querer fusilar a Patricia Benavides en dos frentes, ¿Ah? O en la propia JNJ, que no puede sesionar, igualito lo quiere hacer y y suspenderla, o en el Poder Judicial, en donde aparentemente se va a inhibir, o ya se inhibió, no no se tiene certeza oficial de la inhibición de Checlizoria, para que Saúl Peña Farfán, igual a su pena treinta y seis meses, o sea, le va a querer un yunque y un ladrillo, con fuego, le robó concentración, porque vamos a tratar de entender el que hay atrás, no solamente los intereses de una serie de delincuentes, porque hay muchísima gente metida en problemas en la Fiscalía de la Nación, sino de prensa, de periodistas que tienen que ver con filtraciones sistemáticas de información, con apoyos mediáticos, con campañas, y al fin y al cabo construcción de la justicia, ¿no? Porque si termina teniendo la Fiscalía un brazo mediático, que puede llamarse el Comercio, la República, IDL, Cuarto Poder, Canal N, lo que sea, hay una asimetría, pues, tú te tienes que defender y tienes que probar tu inocencia en Fiscalía, como ha dicho Marita Barreto, probar tu inocencia, antes que te enjuicien, tienes que probar tu inocencia en la Fiscalía, cosa que es un legicidio, pero además, te tiran una avalancha, un volquete de estiércol desde la prensa y de varios frentes combinados para que tú no tengas cómo defenderte, y por último, te quitan al abogado y te quitan al juez que te puede favorecer. Es algo así como un terrorismo, un terrorismo, este, legalizado. Ahorita lo vamos a ver. Gracias, por supuesto, por estar en el Twitter de PBO, en el Facebook de PBO, el Twitter es el ex, ¿no es cierto? Gracias por estar en el canal de YouTube de PBO, gracias por estar en Willax Televisión, usted no es poquita cosa, yo veo que hay gente que se jacta de ser bloguero, que tengo mi, como dicen, tengo mi web, mi post, ¿no es cierto? Con todo respeto a los que tienen su podcast, esto es una cuestión bastante más grande en un podcast, ¿ah? Porque PBO está en Willax Televisión, y Willax a su vez está en Movistar, en Claro TV, en Direct TV, en el 1.1, Willax es el primer canal digital del Perú, para colmo, PBO, está en Claro TV las veinticuatro horas del día, en todo el Perú, claro, llega de Tumbes a Tacna, llega toda la Amazonía, toda la ceja de selva, llega a la Sierra Central, a la Sierra Sur, al Lorte, de Chiclayo, de Quique Montenegro, este señor que nació en Trujillo, llega a todo Lima, Callao, Balnearios, y por supuesto, además de eso, estamos en más de ciento cuarenta y cinco cableras, gracias a Milton Sat, en ABT Telecable, en Digital Plus, Telecomunicaciones, Haz, Diantel Telecomunicaciones, Buenos Días, Fastnet Perú, Opticom, Telecable Cusco, Servi, Servicios, Intercable, Imperial TV Sac, y ahora, también, además, en Win Televisión. Pues, comprenderán que si hay alguien que tiene su Instagram, ¿no? Y se jacta desde su TikTok, imagínense nosotros que tenemos todas las redes, por eso yo les recomiendo OxiCol, que te ayudará a limpiar, desprender, eliminar las toxinas de tu tracto digestivo y a regular el tránsito gastrointestinal, previniendo las enfermedades relacionadas con el estrellimiento. Si estás por empezar un tratamiento de salud, recuerda que lo primero que debes hacer es evacuar las toxinas de tu organismo, limpiando tu colon con OxiCol, vas a obtener una mejor salud. El original de OxiCol de venta solo y exclusivamente en Botecas Perú a nivel nacional, lo pide lo llamando Call Center, Call Center, Call Center, 012067100. A ver, concentración al público. Lo que ha venido pasando con el caso Lava Jato, alguna gente le ha perdido la pista en algunos casos, en el caso Llanta, en el caso de Nadín, en el caso de la Villarán, en el caso de Keiko, el caso de Allan, el caso de Toledo, el caso de PPK, el caso nada más y nada menos que de Vizcarra, o sea, todos tienen que ver con el caso Lava Jato y con el club de la construcción. Esto, la consecuencia ha sido que se ha destrozado el sistema de partidos políticos y ha venido por el suelo la credibilidad de instituciones como el Ejecutivo, como el Congreso, porque hay un montón de congresistas metidos o excongresistas metidos, y partidos políticos hechos flecos, Fuerza Popular, lo que era Solidaridad Nacional, ciertamente de Castañeda, el PPC, hasta el Cuello, Acción Popular, es uno de los pocos partidos que no tiene temas con Lava Jato, ya después su desprestigio vino con el tema de los niños, pero hay mucho, el APRA está acusado de ser parte de una organización criminal, ¿correcto? Y tenemos un presidente preso como Toledo y debería estar preso PPK, en fin. Entonces, eso nomás ya te genera un montón de gente poderosa metida en el problema, pero está también el grupo del comercio, porque Graña es uno de los dueños más importantes que tiene el grupo del comercio, y aparentemente, según Villanueva, ahora Ultimito, se negoció el apoyo al grupo Lava Jato, al grupo de los fiscales anticorrupción, a cambio de las primicias que le daban al grupo del comercio, y a Chela Villasís, y Chela Villasís, feliz y contenta, se lo ha contado al señor Berkemeyer en su momento, en ese momento Berkemeyer era el director del comercio, fue un desastre, lo chotearon, eso es un tema de ellos, pero el director de informaciones era un tal Aríbalo, entonces resulta que ahora Aríbalo es el director del comercio, que se reúne, y se ha reunido varias veces con Belabarba, para continuar con ese apoyo mediático, o casualidad, uno de sus dueños, y más importante, el verdadero millonario, los demás están agujas, ese señor Graña, por supuesto, no tiene las portadas que puede tener cualquier otro, ningún periódico del grupo del comercio, entonces el apoyo se hace evidente, y caramba, cualquiera, Quique Montenegro, buenos días, es un crack, si tú te sientas al costado de un fiscal, y tienes flujo continuo de información, ese es el caso de Chela Villasís, pero en el caso de IDL, también hay un flujo continuo de información, y tanto IDL, tiene rebote, en ATV, en Grupo La República, en frecuencia latina, tiene un gran rebote IDL, de lo que dice, pero parece que igualito, a la misma usanza del pacto, del comercio con los Belabarba y José Domingo Pérez, lo tenía el IDL, que IDL es un medio, que es una web, que no tienen canales, que no tienen nada, pero tienen un gran poder, que no tienen gran lectoría, pero tienen rebote, entonces, así como el comercio parece que había destacado a una simple empleada, como Chela Villasís, para que sea la que llevaba y traía, dice que jefe de la unidad de investigación, en el caso de IDL, tenía una señorita, que no es tan conocida como Chela Conché, que se llama Romina Mela. Entonces, por favor, para contextualizar, vamos a ver una interesante nota con Milagros Leiva y Erick Iriarte, que es un nuevo miembro del Consejo de la Prensa Peruana, en su tribunal de ética. Y mírela, ahorita va a ser la cantidad de periodistas que me están metidos en el juego, ¿eh? Sería bueno que le digas a la gente, primero, ¿quién es Romina Mela y dónde te la encontraste, Quique Montenegro? Buen los días. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo está? Muy buenos días. Para entrar en contexto, el 20, el lunes 20 de mayo, Jaime Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides, fue a declarar, y digamos, en más amplitud y con más calma, digamos, con pelitas y manzanitas, para explicar quién es Romina Mela. Romina Mela es, obviamente, el brazo derecho, ¿no? Es la asesora principal de IDL, junto con Gorriti, es la fundadora de IDL, ¿no? De esta ONG. Y estaba claro, y esto era, obviamente, un secreto a vos es que Romina Mela tenía su escritorio, su laptop, en la oficina, en el despacho del fiscal, del gran fiscal, ¿no? Este, José Domingo Pérez. Es así que, Jaime Villanueva detalla que más de una oportunidad, ¿no? Encontró precisamente a Romina Mela en su escritorio, incluso hicieron una broma, dijo, no, yo he ido en más de una oportunidad a la oficina de José Domingo Pérez, he visto a la señora Romina Mela, quien es la asistente de Gustavo Gorriti, pero me sorprendió. Ella es periodista IDL, y cuando fui con Miguel Guirao, ex asesor de Patricia Benavides, le hicieron una broma, incluso José Domingo Pérez, sí, este, también va a ser fiscal, o quiere ser fiscal, o algo así, hicieron esa broma. Pero bueno, lo cierto que la gran periodista, quien dice que ha ganado este, grandes premios internacionales, y que es un aperito, es una capa investigando, nosotros el 26 de abril coincidimos porque yo fui a solicitar precisamente una entrevista al gran, a otro gran extraordinario fiscal investigador, como es Rafael Vela Barba, a solicitarle personalmente una entrevista, porque queríamos hacerle unas preguntas precisas a propósito de su ex amigo, no sé si seguirá siendo amigo, Jaime Villanueva. No le encontramos, bueno, para ser muy precisos, sí encontramos al fiscal Rafael Vela, pero se fue a almorzar, al frente hay un restaurante, donde se come un rico lomo saltado, y se demoró como más de dos horas, nosotros estuvimos afuera haciendo la guardia, estuvimos como cuatro o cinco horas, pues no tuvimos suerte, llamó a su seguridad y nos choteó, me choteó, me dijo no, no, con Huilas no hablo. En fin, pero más temprano, sí encontré, o encontré a la gran periodista, tuve por supuesto, el privilegio de estar a metro, es nada más de una de las galardonadas de la investigación de la historia, así la llaman, ¿no? No estoy exagerando, pero le quería hacer unas sencillas y básicas preguntas, precisamente lo que estaba contando, ¿no? Hace poco, Jaime Villanueva, si es cierto que tiene o tuvo un escritorio, su laptop en la oficina de José Domingo Pérez, eso le pregunté nada más este film. Pero fija, no puedo responder. Para que veas cómo son los, este, los avatares, los vericuetos de la información periodística cuando uno va a la cancha, como es tu caso, es que tú también en un determinado momento tienes un cruce con, con el señor Gorriti, tú eres una persona bastante amable, como buen chiclayano, ¿no? Hay chiclayano de patro, ¿cierto? Y tú le conversas para ver si te daba una entrevista a ti, y te dice, no, porque te estás metiendo con mis fiscales, o trátame bien a mis fiscales. O sea, esto ha sido hace cuántos años, para que la gente entre en contexto, porque es una mancuerna, Gorriti es el jefe de la mela, y la mela es la, la Villací de Gorriti, o algo, o algo, también, habiendo pasado entre Chela, Villací y Gorriti, al cual dice que ella admira, pero cuéntale a la gente, para refrescar el tema, cómo es que te cruzas tú con Gorriti. Sí, en una oportunidad, esto lo contó más de una vez, yo solicité una entrevista cuando estábamos trabajando con Milagros Leiva en ATV, como, como corresponde a un productor, tiene que buscar, digamos, no, este, de manera amable, no solicitar una entrevista, algún personaje que, digamos, es un poco complicado, ¿no? Tuve la oportunidad de esperar que termine una entrevista, ¿no? Este, con Brusil Asileiri, y luego la entrevista, digamos, amablemente, lo saludé el señor Gustavo Gorriti, cuando podría venir, ¿no? Este, al programa de Milagros Leiva, dijo, ¿cuándo deje de molestar, cuando deje de atacar a mis fiscales? Hablamos, después de dos meses, incluso ahí está el chat donde yo nuevamente le consulto, ¿no? Gustavo Gorriti, ya, este, ¿cuándo nos podría dar? Me dijo que le escriba, ¿no? Este, ya, en dos meses más me hablas, ¿ya? Y de ahí te respondo, nada más. Eso fue todo. O sea, panudo. Claro. Entonces, veamos, te ruego, le presentes a la gente tu encuentro con Romina Mela. Así es, es precisamente, ironías de la vida, ¿no? Me encontré con la gran investigadora Romina Mela para preguntarle si es cierto o no, reitero, para quienes recién nos sintonizan, si tiene, si tuvo o no una oficina, un escritorio, su laptop en la misma oficina del gran fiscal José Domingo Pérez, y esto es lo que nos respondió. ¿No respondió? Esa es la pregunta, veamos. domina, ¿cómo estás? Una consulta, ¿tú tenías tu escritorio en la oficina del fiscal José Domingo Pérez? ¿Puedo responderme, por favor? ¿Te has comunicado con el fiscal brasileño? Domina. Permiso, por favor. Ahí estamos, precisamente, entró con su abogado, quien iba a una diligencia. Esto fue el 26 de abril, y como, digamos, yo estaba esperando una respuesta, quise hacerle otra pregunta, hubo otra repregunta, ahí fue cuando yo ingresé, ¿no? Amablemente, y le hago la siguiente pregunta. Sánchez. Señor, por favor. ¿Qué podrías decir? Por favor. ¿Usted pregunta? Sí, por favor. ¿Quién es usted? Por favor. ¿Quién es usted? Soy periodista. Por favor. Soy periodista. Y a ese señor, casi empujándome, ¿no? Hacia la puerta, no se identificó, yo le dije que sí era periodista, estaba con mi credencial, pero se rehusó a responderme. Yo le preguntaba a Fili por el caso de un fiscal brasileño, porque eso también se ha conocido, se ha revelado chats, que Romina Mela, digamos, en nombre de la fiscalía y casi en nombre de Pablo Sánchez, invitaba a un fiscal brasileño, ¿ya? El fiscal brasileño, quien investiga también el caso de los casos de Lava Jato, en Brasil, Deltan Dayanol, y yo le preguntaba si es que él, ella realmente había enviado correos, porque le envía correos invitándola para que venga al país, ¿no? Para que se entreviste o para que, digamos, se reúna con el fiscal en ese entonces, Pablo Sánchez. Entonces, ¿quién era Romina Mela? ¿O era periodista o era, digamos, parte de la agencia de comunicaciones del Ministerio Público? Eso no me quedaba claro. Eso también le respondí, por eso le digo, ya, este, se había comunicado con el fiscal brasileño, Fili. Entonces, para, porque esto es algo complicado para el público, una de las deformaciones profesionales que nosotros tenemos, lo conversaba ayer en la noche cuando me la acusé con Milar Olegra, es que tomamos por sentado de que la gente sabe lo que nosotros sabemos, o que a la gente le interesa lo que a nosotros nos interesa, o que la gente es como Judy Rodríguez, que tiene un cuadro sinóptico de todo lo que ha pasado en los últimos años en la cabeza. Entonces, siendo el caso Lava Jato lo que es, y siendo este, el caso, el club de la construcción lo que es, está esto ultimito del caso Valkiria y la defenestración a la mala y como sea, que hoy día se va, se podría dar de Patricia Benavides, todo indica que la van a cocinar a la señora. ¿En qué momento Patricia Benavides se vuelve mala? Eso ya, pues, básicamente es por lo de Villanueva. ¿Cómo es que lo canean a Villanueva? ¿Cómo Harvey Cochado va sobre Villanueva? Y Villanueva cuando llegue a una primera instancia le es útil a la caviarada para hablar mal, vamos a hablarlo así, Quique Montenero, para hablar mal de Patricia Benavides. Pero este señor tiene una declaración, dos declaraciones, tres declaraciones, seis declaraciones, nueve declaraciones. Y el tipo, como conoce el monstruo por dentro, porque es mofostro, porque este tipo ha trabajado con Pablo Sánchez, ha trabajado con Zoraida, y ahora con Patricia, y conoce a Gorriti, a Bela Barba, a José Domingo, y sabe un montón de un montón de gente, ha comenzado a tirar barro con ventilador. ¿Cuál es el tema? No solamente con los justiciables normales, los delincuentes que están siendo perseguidos por ese sabueso, Harvey Colchado, y por Marita, sino de una serie de gente de prensa hiper comprometida en esto. Ejemplo, Gorriti. Ejemplo, Romina Mela. Ejemplo, Rosa María Palacios. Ejemplo, Paul Lugas, el señor César Romero de la República. Ejemplo, el señor Juan Carlos Tafur, que no realizaba las labores normales de un periodista. Jara, al que se le ha tragado la tierra. Como consecuencia de lo de Romina, está IDL. Como consecuencia de lo de nada más y nada menos que Chela, está comprometido el señor Berkemeyer, que habría hipotecado, según visión de Villanueva, la línea editorial del comercio, lo mismo que el tal Aríbalo. Miren toda la cantidad de nombres de prensa, a los cuales no les conviene, ni por un poquito, que regrese Patricia Benavides. Y ustedes ayer hicieron, Quique, ese cuadro sinóptico que sale en la entrevista que vamos a ver ahorita con Erick Villarte, que es el nuevo miembro del algo que a mí me da risa, ¿no? Con todo respeto a la gente que cree en la ética de todos los mencionados. El consejo de la prensa, de la cual son parte la mayoría de los citados, no dice esta voz que es mía hasta el momento, ni con el anterior consejo ético, ni ahora, de todos los implicados en el valquiricidio. Imagínense lo siguiente, Quique Montenegro o Quique Bravo Prado, con una oficina, una oficina, el que, justo la oficina que está investigando a Erambo Bond y a sus hermanos por lado activo, tema del cual nosotros no tenemos la más mínima idea, yo nunca en mi vida he hablado con Bond de eso, nunca he tratado el tema, porque la verdad es que Erambo Bond ha tenido el tino de nunca mencionarlo. Imagínense a los Quiques, ahí sentados con su laptop, apoyando a los fiscales, apoyando a los fiscales. ¿Qué es eso? Es un absurdo. Cuéntanos esa parte, Quique, y preséntanos la nota tan interesante con Iriarte, por favor. Contextualiza que tú eres el productor de ese programa junto con el tal rolo. Perfecto, a ver, te cuento, ayer precisamente con el señor Iriarte, quien es parte, digamos, ahora cabeza, ¿no? El área del Consejo de la Prensa Peruana, en estos temas que ven relacionados a la ética periodística. Pero bueno, ayer recogíamos los testimonios más en detalle, precisamente, en Milagros le contaba ahí, frente al señor Iriarte, las declaraciones en torno también a la presencia del fiscal Lenz, acá que la, para que la gente también entienda, porque no todos, ¿no? Conocen, ubican, ¿no? Sobre esta declaración de Jaime Villanueva. Lo que pasó es que en junio de 2017, ¿no? Hubo una presión por parte de Gustavo Gorriti a Pablo Sánchez para que contrate al fiscal suizo Esteban Lenz, quien era especialista en, digamos, veía estos casos de los codinomes y todo este tema, ¿no? Del caso Odebrecht. ¿Y qué pasó? Lenz firmó un contrato con la fiscalía en el 2017, un contrato con el Ministerio Público para asesorar la investigación del equipo Lava Jato, ¿no? Incluso hubo un problema porque el fiscal Lenz, el exfiscal Lenz suizo, no se devoraba mucho en el caso, presionaba, lo llamaban a Rafael Vela porque se está demorando mucho, ¿no? Había un pago de por medio, no estaba cumpliendo, en fin. Mientras tanto, paralelamente, también se estaba, digamos, realizando el acuerdo de colaboración eficaz que estaba a cargo en ese entonces con el fiscal Castro. Él, recordemos que se rehusó, se molestó en una reunión porque notó que Gorriti lo estaba grabando, ¿no? O sea, que Pablo Sánchez presionaba para que se reúna y ahí apareció, digamos, la figura del fiscal Lenz, a quien sí lo contrataron, a quien Gorriti sí entrevistó en IDL, en su portal. Todo eso está registrado, está en los archivos, este, Philip, y de eso precisamente, y por supuesto, de la figura de Romina Mela, eso es lo que habla con este Erick Giriarte Milagros Leyva. Veamos, por favor. Quien no está durmiendo tranquilo, me queda claro, porque además la rabia se le sale por los poros, es el señor Gustavo Gorriti. Y ahora tenemos la nueva declaración de Jaime Villanueva, que él también la tiene, dicho sea de paso, pero él nunca la va a mostrar, nosotros sí. Y la tienen varios periodistas, dicho sea de paso también, pero tampoco la muestran. Entonces, le han preguntado, señale quién propuso a la fiscalía la contratación de un fiscal extranjero para decodificar los codinomes del caso Lavallato, y de ser así, dónde, cuándo y cómo. Asimismo, señale si se materializó dicha contratación. Y Villanueva ha contestado, esa propuesta la hizo el señor Gorriti hacia el fiscal de la nación, Pablo Sánchez Velarde. Entiendo que el fiscal, el señor Lenz, había tenido el caso Odebrecht en Suiza, pero luego Lenz dejó de ser fiscal y se dedica a las consultorías, y es en esa condición de consultor que Gustavo Gorriti se interesa y presiona a Pablo Sánchez para que contrate a Lenz. La fiscalía busca el apoyo del Instituto Basel, y en ese momento el señor Oscar Solórzano, que a través de Basel se facilite esta contratación. Como en un primer momento no se producía la contratación, yo recuerdo que Gorriti me llama y me habla de eso y me dice que va a publicar un artículo presionando a Pablo Sánchez, y vaya que lo hizo. Creo que es en abril o mayo del dos mil diecisiete que él publicó un artículo en el que combina a Pablo Sánchez para que contrate al señor Lenz, y el artículo era algo, entre comillas, papel perdido. En agosto se contrata, se concretiza la contratación del señor Lenz a través de la gerencia general del Ministerio Público, por un monto de seiscientos mil soles. En ese tiempo, Mariano Cucho era el gerente general, incluso yo recuerdo que hubo muchos rumores, entre comillas, en alta dirección del Ministerio Público, porque en el contrato se estipulaba que el señor Lenz tenía que cumplir con todos sus entregables en noventa días, y que la conformidad la tenía que dar Rafael Vela, y habían pasado largamente los noventa días, y el señor Lenz no había presentado nada, y ya se habían realizado los pagos antes de que presente la conformidad. Lo que corrobora mi dicho es que tengo como testigo al señor Pablo Sánchez, y el artículo que acabo de mencionar, lo que sucedió para que se dé esa contratación, porque luego, como el señor Gorriti dice que es víctima de una persecución internacional, quiero decir que el artículo se publica como parte de que se ejerce presión el dos mil diecisiete para contratar al señor Lenz. Y el artículo no se llamó, como él dice, papel perdido, se llamó el documento que se esfumó, y aquí está. Imagino que Gorriti va a salir muy pronto también a explicar todo lo que dice Villanueva. Este testimonio sobre el fiscal Lenz también lo dio el señor Jaime Villanueva lo dio hace mucho tiempo, el treinta de enero del dos mil veinticuatro, y ayer, ayer ha sido mucho más preciso, ¿no? También ha sido, también ha dicho varias cosas de Romina Mela, pero vamos por partes y cucharadas, porque Erick Iriarte, el nuevo presidente del consejo de la prensa, está, perdón, del tribunal de ética, del consejo de la prensa, está en el programa, perdóname Erick, por haber confundido un poco el cargo, y está aquí, y por supuesto le vamos a hacer varias preguntas. Bueno, primero, bienvenido Erick, hace mucho tiempo que no te veo. Muchos años. Erick, la fiscalía, en este caso, un colaborador, está contando muchas cosas sobre periodistas, y tú perteneces al tribunal de ética. La fiscalía debe investigar a los periodistas, o como dice Gorriti en su, ¿no?, en su narrativa internacional de victimización, es un perseguido, y se está, se le está acosando, y se le está, pues, maltratando de manera absolutamente injusta. ¿Qué piensas? Es evidente que en los últimos años, en América Latina, los periodistas han sufrido diversos tipos de persecuciones, incluso victimizaciones, asesinatos a periodistas en épocas electorales, en México, judicialización de procesos para poder llegar a fuentes, judicialización de procesos hechos por terceros, para temas de difamación, calumnia, injuria, para evitar que sigan hablando de determinado tema, uso del poder público para que no se hable de determinados temas, o para que no se rebelen mucho, pero en todos los casos, el ejercicio de la acción penal, que lo hacen las fiscalías, le aplica a toda la ciudadanía. En efecto, pueden haber abusos y ocurren en diversas situaciones, pero las vías legales pertinentes le pertenecen a toda la ciudadanía. O sea, lo que usted dice es que los periodistas no somos intocables. Los periodistas son parte de la ciudadanía, y dentro de los mecanismos que hay de protección a los periodistas, como ejercicio de la libertad de prensa, que se ha visto en América Latina, que diversas entidades los protegen, también es entendible que hay un ejercicio de la persecución penal por parte de las autoridades. Ahora, si esto se vuelve abusivo, si esto tiene una afectación a las fuentes, si tiene una afectación a la libertad de presión, porque se hacen, como en regímenes autoritarios, como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Cuba, como en otros lugares, pues terminas afectando seriamente a las libertades de democracia y las libertades de prensa y de ejercicio de presión. Pero en este caso, Villanueva ha sido amigo de Gorriti, él mismo lo ha mencionado, y digamos, no tendría por qué perseguirlo, porque finalmente Villanueva fue apresado por haber sido el asesor de la fiscal Benavides, que está suspendida, y por supuesto empezó a contar todo lo que él sabía de los, ¿no? De las relaciones con los congresistas, y un largo etcétera, y de todo el tejimaneje que hubo dentro del Ministerio Público. Él en un párrafo dijo que quería contar toda la verdad porque él se había equivocado, y que creía que era el momento de, bueno, de lavar su conciencia, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y en el Interim ha contado que periodistas han tenido, bueno, relaciones casi no santas dentro del Ministerio Público, porque una cosa es ir y buscar información, que lo hacemos todos, y peleamos por eso. Y otra es lo que él dice, por ejemplo, que Gorriti dirigía el caso de los cocteles con Vela, que estaba muy relacionado, que le hicieron un cerco político judicial a Alan García, con información premeditada y dada, mientras Pérez buscaba el impedimento de salida, y ahora habla incluso de que Gorriti presionó a Sánchez para la contratación de Lenz, que finalmente no terminaron de dar todos los codinomes, ¿no? Entonces, eso, la injerencia, la intervención de periodistas que para mí ya son operadores, Erick, y a eso sí quiero ser clara, esa es mi opinión muy personal, ¿qué te dice del Ministerio Público? Que debería ser una institución independiente, absolutamente sin tener, ¿no?, moradores al costado, sino simplemente para buscar la verdad. ¿Qué nos está diciendo? ¿Y qué está diciéndole a la ciudadanía de los periodistas? Lo que quisiera interpretar va más allá del periodismo. Creo que las personas, en determinado momento de su vida, toman ciertas decisiones de acercarse o alejarse al poder. Pero una decisión tomada para el desarrollo del periodismo está basado en que no está adjunto al poder, sino que es más bien un veedor, un transparentizador de lo que ocurre con el poder. En esencia, estas situaciones que se van a haber visto, con lo que va relatando, pero en diversos otros momentos, con periodistas, con personas que se acercan al tema de relaciones públicas, con el tema de marketing. Y lobbies que no deberían existir. Van a tener que ser investigados. Y van a tener que ser investigados en la medida que se adecúen las investigaciones a lo que dice la norma. Si las acciones de investigación en realidad no son para investigarlos, si no son para acceder a fuentes, para vulnerar los principios de una libertad de prensa o libertad de expresión, pues son incorrectos y tienen que ser sancionados también. El Ministerio Público tiene esta dualidad, como todo en la realidad humana, de seres de luz y seres con menos luz. Todo tiene que ser dentro de un, como tú dices, de un debido proceso. Hay un debido proceso. Hay un caso que investigar, no es para aprovechar el pánico y buscar otras cosas. ¿Qué ha ocurrido en algunas ocasiones en que por investigar un caso se terminan yendo más allá del caso específico? Claro. Eso no quita que uno no pueda encontrar derivaciones de los casos, pero si se hace dentro del debido proceso, es parte de lo que ocurre en democracia, ¿no? Ayer le han vuelto a preguntar, porque en algún momento Jaime Villanueva contó que la reportera Romina Mela, bueno, el brazo derecho de Gorriti, tenía un asiento en la oficina de José Domingo Pérez, aunque parezca increíble, ¿no? Y luego, por supuesto, gente del entorno de la fiscalía ha contado que la propia Benavides, cuando empezó a ser fiscal de la nación, prohibió ese asiento. Pero le dicen, ¿no? Para que diga señales, si las veces que visitó la oficina de José Domingo Pérez, ubicada en el edificio Vice, en el Girón Miro Quesada, donde se encontraba el equipo especial de Lavallato, encontró u observó a personas ajenas a la labor fiscal, de ser el caso, cuándo, circunstancias, quién era la persona, personas que se encontraban dicha fiscalía. ¿Y qué dice Villanueva? Yo he ido en más de una oportunidad, he visto a la señora Romina Mela, quien es la asistente de Gustavo Gorriti, porque ella es periodista IDL, ella tenía en el despacho un escritorio con una computadora, y ella estaba sentada en el despacho y usaba una laptop que supongo era de ella, pero sí estaba con la pero sí estaba con las carpetas fiscales abiertas, escribiendo y tomando nota. En una de esas oportunidades estaba con Miguel Girao, un hombre que fue detenido, recuerdas, asesor también de Benavides. Ella confundida entre los asistentes del despacho. Incluso con Miguel Girao le hemos bromeado que estaba trabajando acá, entre comillas, e incluso Domingo se reía y decía, va a ser fiscal. Me imagino que eso es parte del acuerdo que tenía José Domingo con Gorriti, de traspaso de información. He visto en más de una oportunidad a Romina Mela, la veía en las tardes, porque yo iba a las seis de la tarde y la veía. Cuando iba en las mañanas, no la he visto. Y esta declaración que ha ocurrido ayer, se une a la declaración del veinticuatro de enero, donde dice lo mismo, que en una oportunidad Miguel Girao y yo fuimos a visitar a José Domingo en el en su despacho, en el en el edificio vice, y que grande fue nuestra sorpresa haber instalado en un escritorio que está reservado para las asistentes en función, a la periodista Romina Mela de IDL, revisando carpetas fiscales y escribiendo en una computadora, ¿No? Y bueno, yo le dije a Romina que ahora cambiaste de trabajo sonriendo ambos y José Domingo solo también sonrió. Entonces, cuando hemos ido a la fiscalía, es imposible que los periodistas metamos una laptop, un iPad, es imposible. Bueno, si vas a una entrevista oficial, si te dejan meter la grabadora, ¿No? ¿De qué se trata todo esto? O sea, ¿Cómo cómo el traspase de la información que está contando Villanueva y que incluso luego ha contado en otros en otros extremos de su colaboración, cómo la información casi en vivo y en directo iba a cuenta de otros, de otras, de acuerdos, ¿No? Eso no es, para eso no hemos estudiado la carrera. O sea, los periodistas no estamos buscando información, siendo operadores y sentándonos al costado del fiscal, trabajando como si fuéramos fiscales. O sea, yo quiero entender cuál es tu punto de vista como presidente de ética, justamente el consejo de la prensa, porque esto tiene que ver ya con el nivel ético y también con que, ¿Qué rayos hacía ahí del ETA metido en el despacho de los fiscales Lavallato? Me has dado un pie específico para tratar de contar qué hace el tribunal de ética. El tribunal de ética del consejo de la prensa tiene dos tareas muy claras. La primera es analizar los contenidos que pueden ser emitidos por los medios de comunicación, socios del consejo de la prensa, o de aquellos medios que aceptan la jurisdicción, por llamarlo de alguna manera, del tribunal de ética. O sea, ser chequeados. Ser verificados por el tribunal de ética. Hay algunos que son parte verificables por el tribunal de ética, pero no son miembros del consejo, pero todos los miembros del consejo son verificables. Entonces, parte del ejercicio es ver que actúe de acuerdo a los principios periodísticos, que no se unen a los principios, en el desarrollo de los contenidos, la publicación. Pero para esto se tiene que activar a través de que alguien presente una queja de que no ha ocurrido correctamente de acuerdo a los principios. De otro lado, puede hacer pronunciamientos el tribunal de ética en relación a situaciones que afecten la ética dentro del colectivo periodístico, o principios rectores que se ven enfrentados con nuevos fenómenos como qué va a pasar con la inteligencia artificial y los periodistas, o qué va a pasar con las redes sociales cuando los contenidos se van montando o compartiendo entre ellos. Esas dos misiones, que parecen en mente son muy chiquitas, terminan siendo gigantes, en la medida que hay presentaciones de alguien que presenta una queja, o situaciones donde el tribunal va a salir a indicar o comunicar algo. Si no hay queja, ustedes no van a analizar nada. No hay la posibilidad de hacer queja, o mejor dicho, una revisión de oficio. ¿Pronunciamiento de oficio tampoco? No está diseñado, pero sí podemos hacer pronunciamientos sobre temas que sean sensibles para la prensa. Las preguntas que tú has hecho están ligadas a cómo los periodistas y la prensa y los medios de comunicación están interactuando en diversos momentos. Ya se han hecho en el pasado otros pronunciamientos del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa. Si este es un tema que se vuelve recurrente, probablemente los que acabamos de asumir, acabamos de asumir ayer, cinco nuevos miembros, cinco nuevos vocales, evidentemente tendrán que colocarse también esos pronunciamientos. Y se dirá, oye, pero si son pronunciamientos morales, un poco más que líricos, o no tienen una posibilidad de hacer una sanción efectiva de algún tipo. Sin embargo, en nuestro colectivo, donde el periodismo tiene la base para poder tener una democracia sana, lo que puede hacer el Tribunal de Ética resulta siendo importantísimo. El relator... Y José Ugaz, ahora que es miembro del Consejo de Prensa, es el presidente, ¿no? No, el presidente soy yo, él es parte del... Él es parte del Tribunal de Ética. Perdón, es parte del Tribunal de... Ahora que es parte del Tribunal de Ética, ¿les ha comentado sobre sus visitas a la fiscal Benavides? De hecho, ayer en la reunión preliminar inicial que hemos tenido, donde se han establecido los cargos, no ha habido mayor oportunidad intercolar... Claro, básicamente ha sido una instalación. ...una instalación. Debemos comenzar a ver los primeros casos el día de mañana, vamos a tener sesiones semanales para salir de desembalse de los casos que tenemos y poner los casos que vienen en fila. Cualquier persona puede presentar una queja, el portal que pueden utilizar, donde además pueden hacerlo en línea, es tribunaldetica.org. Las resoluciones de los últimos, finales de los 90, están publicadas para conocer un poco la tendencia, pero evidentemente hay temas nuevos y hay temas que vamos a tener que ver prontamente. Por supuesto, imagino. Eric, muchas gracias por venir al programa. A ver, este es el comité de ética, con todo respeto a Eric Iriarte. El CEO Gorriti ha dicho que Willax es un cucarachero. Nosotros no somos miembros de esto porque yo no creo el respeto que merecen cada una de las personas que están en el comité de ética. José Ugaz es miembro del comité de ética y es abogado a su vez de un montón de causas. O sea, imagínense pues, si uno comienza a criticar, por dar un ejemplo a uno de esos clientes o su propio accionar, en un caso del que... Pero, Igor Riti y todos estos periodistas, porque ayer Milagros, claro, está en su casa, no quiere presionarlo al señor, lo tiene ayer y quería... Y todos estos señores, acaso el consejo de la prensa y el comité de ética no tendría que hablar del desempeño de todos estos periodistas que están mencionados, un y mil veces. ¡Lucar! ¡Capuñay! Están metidos en una carpeta fiscal por haber recibido plata de Salatiel Marrufo, de la señora esta, la Sada Goday. RPP, acaso el presidente RPP no es testigo protegido del caso Cocteles. Y en RPP han tenido además a la señora Patricia del Río, que también tenía línea privilegiada, ¿te acuerdas Montenegro? Con... Con... Con cómo se llama, con... Con Rafael Vela, que le había dicho que... Que Vizcarra era más ladrón que Keiko, no más. ¡Ay, pero en fin! Y ella había apoyado. Y eso se lo callaba a ella, pero sí maleteaba todos los días a Keiko. Pero no chocaba con... Con Vizcarra. En... En RPP han tenido Mauricio Fernandini. Y no se daban cuenta de nada. Entonces, ¿dónde está? O sea, ¿cuál es la utilidad para la sociedad, para el público, para los lectores, para los radioescuchas, para los televidentes, que la gente de prensa, buena, mala, regular, que te caiga bien, que te caiga mal, de derechas, de izquierdas, lo que sea, se dedique a hacer activismo político o a comerciar, como todo indica, que ha sido Humberto Jara, ¿no es cierto? Con las informaciones que alguien le daba en la Fiscalía. ¿O no? ¿En qué parte me equivoco, mi querido Montenegro? No, este, Filipe, yo creo que, bueno, aparte de suscribir, creo que siempre de alguna manera la gente no entiende, como tú dices, ¿no? Nosotros podemos entender dentro de la historia de un caso, por la gente para que entienda. Acá, el trabajo del periodista es buscar, digamos, información, conocer la verdad, cruzar información, que es lo que nos enseñan en los primeros siglos, ¿no? De periodismo, ¿no? De comunicaciones. Pero ya cuando tú dices, pasan o cruzan la línea del activismo, o eres periodista, o eres relacionista público. Y a todas luces, lo que ha pasado en el caso de IDL, que es clarísimo que recibe financiamiento extranjero, ¿no? Y, sobre todo, la desfachatez que tiene, en este caso, Gustavo Borriti, un cobarde misógino, porque ha insultado a Milagros Leyva, a quien, por supuesto, nosotros rechazamos todo tipo de ataques a una mujer, a una periodista, a una colega, a una compañera de trabajo, y ha dicho, y han tenido la conchudez con Rosa María Palacio, y lo hemos escuchado y lo han dicho en su portal, ¿no? Que Wilax tiene, pues, también su oficina, ¿no? Que tendría sus fuentes medias extrañas, ¿cómo le pasa la información, no? Cuando se sabe, se conoce, y el tiempo está en las pruebas, no solamente las declaraciones de Jaime Villanueva, sino está absolutamente demostrado que ellos tenían información, ¿no? Se filtraban información llamada sensible, ¿no? AIDL, los grandes, ¿no? Quienes se rasgan las vestiduras, ¿no? Que son dueños de la moral, ¿no? Intachables periodistas, que dicen que son grandes investigadores, y ahora, pues, cuestionan un hecho que nosotros estamos demostrando y se está corroborando también. Paola Ugaz está siendo investigada por lado activo, junto con el nada más y nada menos. Y ha trabajado con Susana Villarán. Perdón, no solamente con Susana Villarán, ella, ella, que no tiene nada que ver con su función periodística, lado activo es ella. Y el otro, este Pedro Salinas, caso Chizac. O sea, ellos tienen problemas fiscales, y se dedican a opinar y a defender a los que los investigan. ¿Por qué va a hacer Paola Ugaz con José Domingo Pérez, que está investigando? ¿De dónde sé? De IDL. Fuera de que viven, ¿no? Porque ya se sabe, todo el mundo sabe. Filipe Pedro Salinas dice que es periodista independiente y ha asesorado a Pablo Sánchez. Perdón, este, discúlpame, Quique, tú tienes un podcast, el podcast de Quique Montenegro, no es porque esté acá, Quique, es mucho más grande en llegada, si quieren, en difusión, que IDL, el de Rosa María, el de Paola Ugaz, que está en nativa, que es una cuestión que nadie sabe de qué viven y de qué, por qué existe. Es más grande, juntos a los juntas, a Sudaca, este, a los artículos que pueda, este, cómo se llama, este, publicar Humberto Jara, a todo lo que hacen ellos. El podcast de Quique Montenegro, ya no les estoy diciendo que la obra que tiene acá, que sale, pues, en 140 canales, y Quique, yo lo cochineo en broma y en serio, anda plancha, pues, y la puerta de tu carro. Entonces, no me pueden decir que ellos viven de esto. La República TV, pues, es un medio, pues, clandestino, prácticamente, en cuanto a llegada. Ya no les digo con respeto, porque yo también he sido chiquitito cuando comencé. O sea, de acá a seis años, de repente, Radio Santa Rosa llega a tener algún tipo de llegada. Pero ellos hacen periodismo de entrecasa, entre ellos se rebotan y entre ellos se levantan. No tienen ningún tipo de llegada, ni peso, en la opinión pública. Pero llegan, y llegan, y llegan. Canal N, no lo ve nadie. Con mi respeto, yo tengo muchos amigos que todavía trabajan en Canal N. Canal N en la noche, ha sido fusilado por Willis, y ahorita en la mañana, los camarógrafos de Canal N están viendo PBO. No me pueden decir que esos señores viven del periodismo, y que tampoco que se dedican a él, pues, Quique, no sea malo. Increíble. Por eso es que no quieren que llegue Patricia Benavides. Quique, hemos de volar, porque además también se cae el caso Lava Jato en Brasil, hay un montón de información. Así es, gracias, Filipe. No, a ti, muy amable. OxiCol te va a ayudar, Quique, a desprender, eliminar las toxinas de tu tracto digestivo, a regular el tránsito gastrointestinal, previniendo las enfermedades relacionadas con el estreñimiento. Si estás por empezar un tratamiento de salud, recuerda que lo primero que debes hacer es evacuar las toxinas de tu organismo. Limpia tu colon con OxiCol y obtenga una mejor salud. El original de OxiCol de venta solo y exclusivamente en Boticas Perú, a nivel nacional, lo pide lo llamando al call center 0126 70007. Quique, bravo, prado, bosca, ya tenemos a un reporte climático. Yasmín cita, en Lada del clima, en este momento nos cuenta cómo está el fío, hace mucho fío. Muy buenos días, compañeros, así es. Nosotros nos encontramos desde el distrito del INSEE, pues como todos los días, el reporte del clima para Lima metropolitana. Hemos amanecido con una mañana bastante fría, registramos una humedad 87% y también estamos bajo una temperatura de 16.